Independiente Medellín ya está en Guayaquil para afrontar su segundo compromiso de Copa Libertadores. En la nómina viajera el técnico incluyó a Jonathan Lopera y al goleador Leonardo Castro. El DIM debe sumar como visitante si quiere mantener sus opciones luego de haber caído en el estadio ante River. La espera por volver a tener como opción al delantero Leonardo Caso parece que ya terminó. Pasaron un poco más de siete meses para que Leonardo Castro retomara su plan de amistad con la red. Contento, contento porque se vuelve y se vuelve de la mejor manera. Gracias a Dios se volvió a viajar. El goleador se recuperó de la lesión de rodilla y ahora trabaja para retomar el ritmo y el nivel futbolístico. Obviamente van a haber jugadas donde uno la va a pensar para chocar, pero mentalmente voy con la mejor disposición y la mejor mentalidad. Su reaparición llega en un buen momento porque el equipo rojo necesita contundencia en ataque para no ceder puntos en el certamen internacional. El equipo está mentalizado en traer los tres puntos. Tres puntos que no será fácil conseguirlos ante un rival que se hace fuerte en su estadio. Trabajaré haciendo diagonales, pateando desde afuera y como sabemos entraré en pared y definiéndole la mejor forma. Leonardo Castro espera sumar los primeros minutos después de la lesión y tendrá la oportunidad nada más y nada menos que por Copa Libertadores mañana a las 5 y 30 frente a Emelec en Guayaquil.